Aquí ustedes pueden ver cómo Nathalie está intentando equilibrarse en el módulo que es DoSorfea. Al parecer cuesta bastante, Jimena. Sí, yo lo he intentado y no, la verdad es que es imposible, imposible. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la razón de este módulo es que está diseñado sobre un punto de equilibrio inestable. Nathalie, de verdad muchas gracias, dame esos cinco. ¡Eso, muy bien! Bien, equilibrio inestable, te escuché. ¿Qué es esto? Exacto. Bueno, primero decirme que si existe un equilibrio inestable, también existe un equilibrio estable. Ensambleé de tal forma los palitos, que son nuestros palos de maqueta, que logra sostenerse la estructura por sí misma. Está esto en equilibrio, pero ahora debemos saber, ¿cierto?, si nuestra estructura es resistente. Ya, ahora sí que redole el tambor, entonces. Cada de estos se va poniendo con mayor dificultad. Vea.